La Fiscala Especializada en Investigación de Feminicidio, la Maestra Lucía Minor Solís, Fiscala de Acusación, y la Licenciada Cristian Amarit Orozco Martínez, encargada de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio. A continuación, daré lectura a la información que corresponde al seguimiento que puntualmente se ha dado sobre el feminicidio de la niña Victoria Guadalupe. La Fiscalía General del Estado informa que se encuentra detenido y puesto a disposición del juez de control una persona del sexo masculino por su provocible intervención en la muerte de la niña Victoria Guadalupe. Se buscará su vinculación al proceso por el delito de feminicidio en el momento en que se desarrolle la audiencia inicial. Desde el miércoles 6 de abril por la noche, se inició la carpeta de investigación por la no localización de Victoria Guadalupe y en minutos se determinó como primera acción la difusión de alerta AMBER. Asimismo, la conformación de una brigada de búsqueda integrada por más de 100 personas de esta Fiscalía General, Policía Estatal, Policía Municipal del Marqués y Querétaro. En las brigadas de búsqueda exhaustiva e ininterrumpidas, se revisó varias veces la trayectoria que debió haber seguido desde su domicilio hasta su lugar de destino, la pequeña Victoria Guadalupe. Así como alcantarillas, escaleras, puntos ciegos y espacios de riesgo de los condominios Castelón, Barcelona, Narváez y Moros. Además, la Policía Municipal del Marqués determinó el cierre del condominio y por control todas las entradas y salidas eran supervisadas, lo que explica la dinámica del hallazgo. El viernes por la mañana, el vecino de un departamento de la planta baja alertó sobre la presencia de un posible cuerpo cubierto de plástico, situación que fue corroborada por la Policía Municipal del Marqués. Desde ese momento se activaron las fiscalías especializadas competentes y la intervención de peritos en criminalística de campo, quienes confirmaron que se trataba de la niña. Por ello, se establecieron distintas y nuevas líneas de investigación para el esclarecimiento del hallazgo a través de los indicios recabados. Al lugar, arribó personal de servicios periciales para el procesamiento del lugar del hallazgo, así como el traslado del cuerpo al servicio médico forense SEMEFO. Todo conforme a los protocolos de investigación de feminicidio con perspectiva de género. Una vez que el cuerpo se encontraba en el SEMEFO, se constató que no tenía ninguna mutilación, se encontraba completo. Así mismo se aplicó la microcirugía de ley, resultando como causa de muerte asfixia por estrangulamiento y lesiones de carácter sexual. Además de que el cronotab diagnóstico determinó que la muerte había ocurrido aproximadamente 48 horas antes de la intervención pericial, con lo que se pudo establecer que el deceso ocurrió horas antes de que alguna autoridad recibiera el reporte de no localización. El viernes 8 de abril y a las dos horas de la localización sin vida de la niña, se obtuvo una orden de cateo para intervenir 108 domicilios del condominio Moros, del fraccionamiento Paseos del Marqués. Lo anterior con la finalidad de ingresar a todos aquellos departamentos a los que en un principio en la búsqueda casa por casa, no se había permitido entrar, ni al personal de las brigadas de búsqueda, ni a las demás personas que se sumaron a la localización de Victoria Guadalupe. En todo momento, la operatividad estuvo bajo la conducción y mando de fiscales especializados que en conjunto con la Policía de Investigación del Delito, diseñaron una estrategia por objetivos para intervenir los domicilios cercanos a la localización del cuerpo y de manera gradual los subsecuentes. En uno de los 12 departamentos intervenidos en el tercer piso del edificio A, justo frente al destino de la niña, se encontraron diversos indicios y con carácter de relevante, unas sandalias con las mismas características a las descritas como las que utilizaba Victoria Guadalupe, el día de su no localización. También se encontraron indicios biológicos que se analizaron por los peritos genetistas de servicios periciales. Durante todas las intervenciones de investigación que esta Fiscalía General ha realizado, se aseguraron en distintos momentos a seis personas, dos de ellas durante los cateos antes mencionados. A todos ellos se les aplicaron actos de investigación pendientes a corroborar su posible participación en los hechos. Respecto a una de ellas, se obtuvieron datos positivos, por lo que hoy se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por el delito de feminicidio. Esta persona, de 26 años de edad, es originario del Estado de Oaxaca y viviendo en ese departamento un tiempo aproximado de dos meses. Hoy fue ingresado al Centro de Reinserción Social de San José del Alto y puesto a disposición de la autoridad judicial para que en la audiencia inicial, la fiscal especializada en feminicidios solicita su vinculación a proceso por el mismo delito, por el que se obtuvo el mandato judicial.